El encuentro fue grabado con un teléfono celular y ampliamente viralizado en las redes sociales. Las personas de origen latinoamericano no han sido el único blanco de ataques racistas y xenófobos en Estados Unidos en los últimos meses. En enero, por ejemplo, una mujer estadounidense de origen coreano iba viajando en el tren cuando un hombre comenzó a hacerle preguntas de carácter racial. El hombre, de acuerdo con Jin Eo, de 29 años, exigía saber si ella hablaba inglés y si había nacido en el país. La joven, quien iba rumbo a su trabajo en Chinatown, lo ignoró. Sin embargo, cuando ella bajó del tren en North Hollywood, el hombre la volvió a acosar, preguntando si era coreana. Eo grabó y difundió el intercambio, usando palabras altisonantes. Eo le exige que la deje en paz. El hombre le responde con vulgaridades, diciéndole, entre otras cosas, regrésate a Asia, los vamos a bombardear, y, Dios bendiga a Trump. Lo que no fue divulgado, informó Eo en entrevista con Huffington Post, fue cuando el agresor recibió un puñetazo en la cara a manos de un hombre que vio cuando él la comenzó a molestar en el tren. Dado que el hombre que lo golpeó es afroestadounidense, el agresor comenzó a gritarle epítetos raciales y amenazó con llamar a la policía. Después de revisar la videograbación, informó el portal BuzzFeed News, un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, determinó que no se cometió ningún delito. Básicamente son dos personas teniendo, un desacuerdo verbal, dijo el vocero. Notas relacionadas como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018, los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon, 5 de julio de 2018, los seis estilos de tenis, la coste de hombre más cool. 6 de julio de 2018 Los 5 mejores alimentos para mejorar la salud visual 6 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales este verano 7 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Los mejores 5 Sueros Lancome Activadores de juventud para la piel 5 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Cómo bajar de peso saludablemente sin hacer ejercicio 7 de julio de 2018 Cómo deshacerte de los insectos en la casa 20 de julio de 2017 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 Gracias.